Ahora me toca mi tocar el piano Os voy a cantar una canción que significa mucho para mi Fue mi primer single en España Solamente hay una Portugal Enseñame a soñar con solo una cariño Te pierdo en este mar Regálame tu estrella Que ilumine esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Y te entregaré tu canción Y te entregaré tu corazón Y dale color en mi mañana solo tú La regla de tu voz y Tú y tú y tú Y solamente tú Hasta que mi alma se despierta con tu Tu, tu, tu Enseña tus heridas Y así las durará Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No naciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores y mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu Tú y tú y tú Y solamente tú Mencioné tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tus garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores y mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú y tú Y solamente tú Tú y tú y tú Haces que mi alma se despierta con tu Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu Tú y tú y tú Haces que mi alma se despierta con tu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!